La representante del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Baena Cruz, informó que en Guerrero y sobre todo en la zona norte, hay una búsqueda de más de 500 personas que todavía no han sido localizadas y se encuentran en calidad de desaparecidas. Destacó que a pesar de eso, el colectivo está dando acompañamiento y seguimiento a los cuerpos que se recuperan para poderlos regresar a su casa con nombre y apellido. Al final a nosotros nos sigue tocando tocar puertas, picar piedra para seguir exigiendo y no nada más porque somos 40 estudiantes, 50, son 500, son 100 aquí en Guerrero y especialmente aquí en la zona norte, pues son demasiados. Nosotros seguimos trabajando y nosotros seguimos dando seguimiento a los cuerpos que se recuperan. Como asociación hemos seguido entregando, ahora sí que resultados positivos, hemos permitido que varios de los cuerpos que se han exhumado, que ya tengan nombre y apellido, poderlos regresar a casa. Referente al caso Ayotzinapa, informó que en el predio de la huerta hay hombres trabajando por lo que ella deduce que sea parte de las investigaciones y búsquedas que hace la Fiscalía General de la República cuando estas excavaciones las inició la Fiscalía del Estado y luego el trabajo se lo dejó a la dependencia federal. Nosotros solicitamos en comparecencia a la Fiscalía que se inspeccionara ese predio, pero tristemente la lentitud del trabajo y al no tener en ese momento el personal necesario para poder hacer la diligencia en el inmediato, pasaron algunos meses. Situación que en ese lapso de meses la Fiscalía del Estado de Guerrero en un día llega e empieza a inspeccionar el predio. A nosotros nos avisan como asociación, obviamente la gente conoce, nos conoce, conoce el trabajo, varios compañeros que viven cerca de ese lugar al darse cuenta que están inspeccionando lo primero que me hablan y me preguntan, ¿Odri y Adri están trabajando ahí? Dije, no, claro que no. Entonces nosotros vamos y es la Fiscalía del Estado. Se había metido aún sabiendo que ya ese predio estaba en investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, pasó, entonces al sentir la presión de que nosotros estábamos insistiendo que ese predio ya estaba, se estaba llevando una investigación, estos señores, y lo dijeron a Fiscalía del Estado, lo declina al caso Ayotzinapa. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.